Uba, 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 lele, jeje, uba, uba, lele, con poquera bailar. De esta manera es como presentamos la canción oficial de Póquer. Muchísimas felicidades en el Miss Bolivia, presentado oficialmente para todo el país. Estamos felices, acabamos de bajar el escenario y bueno, valió la pena todos los ensayos, todo el esfuerzo, tantos meses para esta canción y bueno, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que se aprendan el pasito, que el pasito lo hizo un niño de tres años, así que es muy fácil y que lo pidan en la radio, ya están sonando en la radio. Definitivamente subí, estaba muy ansiosa y ya cuando estuve arriba lo que hice fue disfrutar de mi canción. Claro, esta era la oportunidad para presentar nuestra primera canción y quisimos hacerlo en un evento que es tan bonito, de tan buen nivel, pudimos disfrutar realmente de todo lo que es el trabajo que se hace en el escenario, así que felices de haber presentado esta canción.